Hola, soy Diana García, bienvenidos a nuestro restaurante. En el día de hoy vamos a preparar algunos platos para disfrutar en el desayuno cuando nos visiten. Será todo un gusto siempre tenerlos acá y les vamos a hacer una demostración de cómo preparamos nuestros platos y cómo hacemos la presentación de ellos. Bueno, ahora seguimos con nuestras preparaciones. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas canastas de patacón rellenas de queso. Entonces ya las tenemos aquí, la canastita del patacón, y está rellena y las voy a poner a freír. Mientras freímos la canasta del patacón, vamos a hacer unos huevos revueltos absolutamente deliciosos con ají dulce con maíz. Para que nos acompañen las canastas de patacón. Esto, aquí lo que tengo son ingredientes costeños para preparar un plato de desayuno costeño. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es mezclar los huevos y los pueden dejar al término de cocción que sea del agrado de ustedes. Entonces, aquí estamos, ya tenemos el ají salteado con el maíz, los huevos, y al tiempo estamos friendo las canasticas. Yo personalmente siempre dejo los huevos, no secos, secos, pero sí que cuando ya terminen de estar suave, líquido, inmediatamente ya los retiro del sartén, pero que estén cocidos. Como está quedando aquí en este momento. Pero no dejarlos secar totalmente porque un huevo seco, seco, pues no es tan agradable. Aunque bueno, a algunas personas les gusta así. Entonces, ¿listo? ¿Sí ven? Miren, aquí tenemos un huevo que ya está cocido, pero todavía está húmedo y nos queda absolutamente delicioso para emplatar. Entonces, tenemos los huevos. Y los vamos a acompañar. Con las canastas de palacón, que la combinación es absolutamente deliciosa. Y le vamos a agregar algo muy costeño, que es el suero. Y algo también del interior de nuestro país, que es el húmedo. Y hacen una combinación absolutamente deliciosa. Y le ponemos una ramita de perejil liso para que nos dé un poquito de color y nos toque bien lindo. Bueno, espero que lo disfruten. Como pueden ver, aquí ya tenemos unos huevos costeños con patacones rellenos con queso costeño y acompañado de suero y de uvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!